¡Ecuadruti! Bosa con la super maquina, el negrito de la salsa Bosa con la super maquina, el negrito de la salsa Que te pone calientico, con su suan y su guaracha Que te pone calientico, con su suan y su guaracha Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, me pegadito, ay, ay, que soy el negro de la salsa Ay, ay, me pegadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, con el negrito de la salsa Escuché a la super maquina tocando salsa que te pone calientico con su sony y su huaracha Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, mi pegadito Ay, ay, yo soy el negro de la salsa Ay, ay, mis abracitos Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, mi pegadito Ay, ay, yo soy el negro de la salsa O sea con la supermaquina, el negrito de la salsa O sea con la supermaquina, el negrito de la salsa Que te pone calientico, con su sol y su guaracha Que te pone calientico, con su sol y su guaracha Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, mi pegadito, ay, ay, yo soy el negro de la salsa Ay, ay, mi sabrosito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, mi pegadito, ay, ay, yo soy el negro de la salsa Baila la negra linda, goza mi son caliente Ataca a mi rubia hermosa, este bonito ambiente Baila la negra linda, goza mi son caliente Ataca a mi rubia hermosa, este bonito ambiente Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, mi pegadito, ay, ay, yo soy el negro de la salsa Ay, ay, abrazadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, mi pegadito, ay, yo soy el negro de la salsa Pero vaya que le agresó el sabor Con los chicos de la SM ¡Ja! ¡Y qué sabor! ¡Ja! 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 ¡ Con el negrito de la salsa Abrazaito Yo soy el negro de la salsa Bien pegaito Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Yo soy el negro A la triquity triquiii A la triquity triquiii